Desafío Champions Sendokai Wikisen Armaduras Urlock Los Senkuns consiguieron estas armaduras tras liberar la dimensión Urlock de las cucarachas gigantes Pregunta ¿A quién vencieron los Senkuns llevando las armaduras Urlock? A. A las Theades B. Al guardián de la caja C. Asidmodius D. Alesai Las armaduras Urlock fueron las primeras que recibieron los Senkuns Luchando con ellas en situaciones límite despertaron sus poderes de primer nivel Respuesta Los Senkuns vencieron a... B. El guardián de la caja ¡Hasta el próximo desafío Champions Sendokai Wikisen! S. Apedole 2 Apedole 2 Apedole 3 Apedole 4 Apedole 4